lo que hicimos fue que lo mandamos a votar ya son las dos casas que más están y lavó las casas están en votar las casas ¿qué es la situación con una gajapata aquí en dos o tres viviendas de este callejo? bueno, usted de un perro que anda ahí pero aquí que para el perro durmiendo en su galería aquí y cuántos días tienen ustedes ya con esta situación de esta gajapata ay, pero eso no es de ahora y la casa suya se ha llenado ahora de gajapata yo en el hermano mía usted no conoce el gajap ya no hay que decirle más pero entonces está lleno de gajapata y ustedes la han formigado y todavía sí, la formigado, sí, sí y gajapata siempre y cuántas casas son las que están afectadas aquí el callejón casi entero es este que lo llevo y dice usted oye, usted oye, la mujer dice la mujer que voy Flor Flor ¿qué es la gajapata? ¿qué es la gajapata? ¿qué es la gajapata? ¿qué es la gajapata? ya usted sabe cómo estamos dentro de su vivienda eso está lleno lleno, todo, todo de pie a cabeza ya usted ni se puede sentar en la silla porque están llenas de gajapata la pierna encaramada en nuestra parte porque si están, oye, se nos llenan hasta los zapatos los niños hay que estar observándolos para que no se nos metan los oídos así que está ¿y cuántas viviendas es que está afectada? ¿es callejón completo? vea, desde aquella casa hasta allá todo el grito mira el pejo ahí ya usted lo sabe ¿ha contaminado toda la casa? todas, todas ese señor me llamó que yo tengo el número de él de para afuera y me dice que qué está pasando aquí que en su casa está lleno que cuide esa casa dice que nos haya que hacer que está llena también por dentro ustedes cada vez que se van a vestir tienen que sacudir la ropa y tiene que agarrapar ay, Dios mío acá las almohadas hay que está la sacudida ¿cómo se llama esto aquí? la Carlos Pérez este es Callejón de Jacqueline ¿cómo le llamo? Callejón de Jacqueline ok todo el mundo viene y ya la Carlos Pérez no, loID dt no, la Maras no el maras ¡Ay, ya!